El Estado recibió un trabajo artístico y realicero y puso en cuestión mi moral, mi ética profesional y más que nada puso en cuestión la libertad que tenemos los seres humanos en este país de expresarnos y de ser entendidos en el contexto de cómo corresponden y de ser respetados de nuestros labores, ya sean artísticos o militantes. El periodo que estoy pasando no puedo interrumpir con mis derechos humanos de relacionarme con el mundo exterior y eso me pareció bastante digno y esa dignificación es algo que yo creo que encontré aquí en la artistía más que cualquier otro lugar y creo que es un muy gran primer paso para empezar a construir una sociedad mejor devolvernos la dignidad. Gracias por ver el video.